Buen día, queremos informarle a los tolimenses que la Secretaría de Salud Departamental entra también en modo mundial de patinaje. Es así que nuestro equipo de vigilancia estará todos los días en las horas de la noche en los diferentes hoteles donde se están quedando nuestros deportistas con el fin de hacer las pruebas rápidas y hacer pruebas de COVID. Esto para tener el control de las personas que van llegando, para evitar que se esparza el virus con toda la afluencia de público y deportistas que vamos a tener. Vamos a estar todo el tiempo del mundial, incluso antes, en la realización de estas pruebas. Gracias a nuestro gobernador Ricardo Orozco que nos ha ayudado para sostener un laboratorio de salud pública y gracias a todo el equipo de salud que trasnochando y madrugando seguimos luchando por la salud de los tolimenses. Recuerden, unidos salvamos vidas.